El tiempo me atrapa en los besos que nunca te di El viento me trae el recuerdo cuando te conocí Los minutos se hacen eternos si no estás aquí Las horas se pasan más lentos pero debo seguir Y siento que me piensas tan fuerte que no puedo dormir Y espero que lo entiendas Que estoy más cerca de mí Desde que no estás aquí Estoy más cerca de mí Desde que mi alma brilla sin ti Y estoy mejor así Estoy más cerca de mí Desde que no estás aquí Estoy más cerca de mí Desde que mi alma brilla sin ti Estoy más cerca de mí Desde que no estás aquí Y estoy mejor así Desde que no estás aquí 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 Desde que no estás aquí